...el apoyo y el cariño de todas las personas que han venido a votar en este día, ¿no? Claro, por la lista, por eso, ¿no? Somos un grupo de trabajo, que hemos venido trabajando paso a paso, optimista y obviamente muy contento por los resultados del día de hoy. Ha sido realmente una fiesta democrática y esto se ha demostrado el día de hoy. Se ha mejorado, ¿no? Por la cantidad de listas participantes, una segunda vuelta, pero yo creo que nuestras propuestas se han calado, ¿no? Son propuestas serias, sobre todo, un equipo de trabajo que ha venido trabajando de manera ordenada, con ideas claras y a ellos se han firmado nuevas personas y evidentemente son representativas a nivel de educación. Nos viene un trabajo árduo, ¿no? Quedan muy pocos tiempos que sucedieron. ¿Es poco, no? Es poco, pero la voluntad y el esfuerzo que vamos a poner y el corazón es bastante, ¿no? Así que yo creo, estoy convencido, de que todos los colegas evidentemente nos van a dar su palo y en 15 días confiamos en que ganaremos la felicidad, ¿no? Que gane todo el colegio de abogados, que gane la democracia y sobre todo que gane el plan de trabajo tan serio que nosotros nos hemos planteado con ideas claras y proyectos que estamos seguros han calado en cada uno de los colegas, ¿no? Y nosotros evidentemente lo vamos a cumplir.